El diseño de políticas públicas basado en evidencia es aquel que se nutre fuertemente de evaluaciones de programas e instrumentos. Es un enfoque que prioriza la generación de conocimiento específico para orientar nuevas políticas e iniciativas allí donde hacen falta, pero también para mejorar la eficacia de las ya existentes. Con un enfoque interdisciplinario, en el CIECTI, una gran parte de su músculo de investigación y análisis está orientado a estudiar con rigor técnico y profundidad los instrumentos de ciencia y tecnología e innovación de la Argentina. En especial, en los últimos años hemos trabajado con todos los fondos que constituyen a la agencia I+, D+, I. A modo de ejemplo, hemos analizado el instrumento PST del FONSI, hemos también estudiado con profundidad los fondos de innovación tecnológica sectorial y regional del FONARSEC y hemos analizado el instrumento ANR Patentes del FONTAR. En todos estos ejemplos que acabo de dar, nuestro propósito es generar evidencia objetiva e insumos estratégicos que le sirvan a la agencia para mejorar el funcionamiento y el impacto esperado de estos instrumentos. ¡Gracias!